hola que tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo del fifa 20 y hoy estamos acá por algo muy pero muy importante y es el truco de lealtad les ha pasado que están todos juiciositos haciendo sus sbs y la persona de turno o la solución que ustedes vean no hay posibilidad de llenar esa química que piden por ejemplo acá que nos viene una química de 85 el maestro de puzles y va uno a ver y es imposible llegar si pues con la configuración que nos piden en este caso tengo química de 69 más terrible aún si sumamos la química eso nos daría 70 80 incluso ahí debe haber algo mal tengo mal ubicado algún jugador pero lo importante es que necesitamos hacerle química a este equipo porque porque pues para poder hacer el sbs necesitamos esa química la química es jugar 10 partidos con ese jugador y se te alumbrará ese escudo que estamos viendo en pantalla de color verde cuando tenga la química el color va a ser verde en este caso como no hemos jugado los 10 partidos o no nos han salido en sobres porque todos los jugadores que utilices para sbs y que te haya salido en sobre automáticamente tiene la química activada y por cada jugador que tenga química nos van a dar un punto de química no sino lealtad perdón nos van a dar un punto de química entonces hoy les voy a enseñar el truco más sencillo para poder hacer en la lealtad no necesitamos jugar esos 10 partidos no vamos a afectar el récord y va a ser bastante rápido vale entonces como les explico ahora muy bien vamos entonces no sé por qué mario hermoso está por acá creo que intentaba hacer algún reemplazo para para que para ver si podíamos hacerlo sin química pero pues fue infructuoso la verdad entonces pues mal hay muy bien chicos en vamos a ver lo que primero tienen que hacer es pues elegir la plantilla entonces para que no tengan que ir a hacer una plantilla y poner sus jugadores lo que ustedes van a hacer es l2 copiar plantilla y la copiamos vale una vez copia copiada perdón vamos a ir a plantillas entonces vamos acá atrás elegimos plantillas en este fifa 21 cambio ahora ya se hace es con el izquierdo hacia abajo lo mantenemos oprimido y ahí está y bueno ese es mi equipo que ya ni siquiera tiene contratos lo que vamos a hacer es seleccionar plantilla y elegimos plantilla de cp que está acá listo una vez elijamos esas plantillas pues tenemos que quitar al al jugador conceptual y empezamos a llenar de cualquier jugador que tengamos que tenga contratos eso sí como hemos hecho ese veces y nos han salido cositas pues vamos a poner acá cualquiera de ellos porque a la final pues no nos va a consumir contratos lo que sí nos va a consumir es de los 10 jugadores que tenemos allá puestos a jugar vale entonces acá lo importante es que pues ninguno le falte contratos porque no vamos a poder iniciar los partidos entonces ponemos acá los jugadores todos juiciosos todos bonitos ahí está yo creo que con eso ya llenamos exactamente ponemos un dt el que nos caiga y no importa cuál este primero y ahí está chicos ya con eso tenemos nuestra plantilla ya podemos ir a hacer la lealtad como podemos ver todos los jugadores están recién comprados y cero partidos entonces vamos a ir a rivales recuerden que este truco no les va a afectar la ascuad battles perdón este truco no les va a afectar la el récord que pues el mío está ya terrible tenemos seis esos ganados y seis ganados muy bien entonces el consejo es enfrentarse con lo de esta con los destacados y para que pues ustedes puedan repetir después el partido y no vayan a perder esos puntos de rivales entonces elegimos ese destacado cualquier dificultad de eso no importa le damos ahí avanzar que inicie el partido hay que inicie normal rapidito le damos x para que se vaya al partido y ya está bueno y que inicie muchachos que inicie simplemente protocolos el equipo de esa gente que yo no sé dónde saca todos los jugadores le meten un montón de fifa points y pues terrible bueno entonces ahí esperamos a que el partido comience qué buen tiempo para el fútbol en amsterdam señoras y una vez así ya apenas toquen el balón en el play fernando para esto funciona también acompañado de para que van a oprimir el de menú se van a ir acá a configuración y en red van a poner una prueba de conexión a internet apenas esté ahí cuando vaya en el de network vuelves al juego y ya hemos perdido la conexión con los servidores nos va a retornar al menú normal del juego si nos saca de ultimate in toda la vaina volvemos a pantalla volvemos a cargar ultimate in ahí esperamos a que nos salga pues la carga de esa infinita y que se demora un año para cargar esa imagen del equipo la semana bueno recupera los datos ahí está la espera infinita los jugadores de la semana y vamos otra vez a jugar repetimos absolutamente todo muchachos todo lo mismo elegimos destacado le decimos que si ahí no está preguntando eso reemplazará el resultado anterior pues no hicimos nada y ahí adelante sin miedo al éxito papi muy bien ahí volvemos a tener los jugadores pero ojo chicos y ya vemos acá vamos a ver a o nana y ya tenemos un partido jugado sí y si ustedes notaron vamos a devolvernos es el mismo número de partidos perdidos en este caso 6 seguimos en el mismo entonces ese proceso lo vamos a hacer por 10 veces obviamente está las siete veces los jugadores nos van a pedir contratos que es un gasto adicional pero es que no hay manera de hacerlo de otra forma entonces con eso ya tendríamos asegurados los 10 partidos por ahora con magia y arte de edición nos iremos al partido número 10 muy bien chicos entonces una vez hagamos los 10 partidos como podemos ver por ejemplo acá dale bien 10 partidos podemos notar que aquí aparece el escudo de lealtad cambio de color de grisáceo como está el de té a verde eso quiere decir que este jugador ya está sumando lealtad todos están sumando lealtad y ya la química del equipo nos da para hacer el sbc que necesitamos es la mejor manera de hacer la lealtad rápida no deja de ser mamona porque es una mamera hacer esta vaina pero muy rápido y sencillo vamos a poder hacer este truco y pues hacer rápido el sbc vamos a gastar más dinero porque necesitamos meterle contratos pero pues yo he utilizado muchos contratos de bronce y pues eso es muy barato y ya chicos no es más con eso tenemos la lealtad y con eso terminaríamos el truco aplica para toda plantilla que les toque hacer lealtad muy rápido muy sencillo ahí lo mamera es terminar partido toda la vaina pero por lo menos no nos va a afectar el récord no tenemos que reiniciar la aplicación y pues es lo más rápido posible conocido hasta el momento o hasta donde yo conozco por ahora chicos si tienen dudas preguntas sugerencias en la sección de comentarios pueden dejarlas que yo estaré muy pendiente para responder rápidamente lo que tengan que decir por ahora este es el truco de lealtad espero que les sirva que les funcione mucho que les ayude a no tener esas largas jornadas porque es muy difícil muchas veces una plantilla de esas ponerla a jugar y 10 veces ahí es una mamera entonces así podrán hacerlo muy sencillo chicos hasta aquí no olviden que si les ha gustado o les ha servido este vídeo me pueden dejar su buen like se pueden suscribir que es gratis muchachos gratis o poner a la campanita de notificaciones pongan las todas eso que hemos dicho que en esta mesa no haga falta y así podrán recibir todas las notificaciones de los vídeos muy pronto apenas nos ha dicho vamos el vídeo al ratito team ahí les llega entonces pues nada chicos hasta aquí los dejo no olviden que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao